Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva tertulia aquí, en Estrategias de Inversión. Y toca hablar de criptoactivos, toca hablar de lo que esperamos, lo que esperan en este caso nuestros ponentes de hoy, para 2022. Tras un año excepcionalmente bueno, con vaivenes, con boom en la parte sobre todo de NFT, blockchain gaming, en todo lo que ha sido ese metaverso, lo que va a ser, también el tema de las DAOs. Pues bueno, vamos a hacer hoy un poco de unir esos conocimientos de distintos sectores, distintos puntos de vista, para intentar ver cuáles son las pistas a tener en cuenta para el 2022. Fijaros que no hablamos de recomendaciones, nada de lo que digamos hoy es una invitación a la inversión, pero sí que intentamos un poco divulgar ese conocimiento, esos puntos de vista. Sin más, doy primero pues la entrada, la presentación a Sergio Wallis. Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sergio, que es cofundador y CEO de Ubita. Oye, cuéntanos, Sergio, ¿qué es esto de Ubita? Bueno, pues Ubita nace como una casa de cambio, ¿vale? Un exchange, como tantos que pueda haber. Y estamos en fase inicial, por así decirlo. Todavía nos queda un largo, espero, recorrido a lo largo de este año y de los próximos que vengan. Y poco a poco, pues iremos sacando servicios nuevos y productos asociados a las criptomonedas. Oye, ¿y qué hace que un emprendedor como tú, con larga experiencia, se meta de lleno en este criptoespacio? ¿Cuáles son un poco los puntos atractivos que hacen que os metáis de lleno con ese proyecto? Bueno, a ver, yo realmente no venía de este mundo, ¿vale? Yo soy médico de profesión. Lo único que hace seis años, más o menos, me dediqué un poco a invertir y a indagar un poco sobre criptomonedas. Y bueno, decidí invertir en Bitcoin, en Ethereum y en todo lo que estaba en ese momento, 2016, 2017, que era la primera llamada que hubo grande a las criptomonedas. Y me fue bastante bien. Aprendí bastante, porque en ese momento no había mucha información, nada más que de, bueno, de hablar con uno y hablar un poco con otro. Y poco a poco decidí meterme un poco más de lleno, averiguando un poco sobre la minería de Bitcoin, aprendiendo cosas de algoritmos y criptografía. Y el año pasado, en plena pandemia, por así decirlo, fue cuando decidí arrancar un proyecto un poco más ambicioso. Y decir, bueno, vamos a montar algo que el día de mañana pueda ser, no un referente, porque hay muchos, pero bueno, vamos a intentar estar a la altura de lo que realmente el público está buscando. Oye, ¿y qué está buscando el público? Cuéntanos. Pues mira, lo primero, yo creo que lo que mucha gente necesita en este mundo es un poco de formación, o que alguien le lleve de la mano, porque a día de hoy sí se comenta mucho sobre las criptomonedas, todo el mundo ya conoce o tiene a alguien cercano que sabe de criptomonedas, o ha oído hablar de algo o tiene criptomonedas, pero hay poca información que sea coherente. Hay mucha información de mucho gurú, creo yo, bajo mi punto de vista, pero todavía no hay una formación clara en las criptomonedas. Entonces realmente necesitan, o yo creo que la gente necesita a alguien que le lleve de la mano y le guíe un poco sobre este mundo, que aunque parezca muy, filosóficamente parezca muy bonito, tiene tintes oscuros. Entonces hay mucha gente que gana mucho dinero, pero hay mucha gente que lo pierde y lo ve como una estafa, lo ve como algo que luego a todos nos enmaraña, porque realmente si alguien sabe hacer las cosas bien, pues no entra en estafa, no entra en problemas. Y una de las cosas en las que nosotros nos queremos especializar es en eso, en que la gente que esté con nosotros vaya de la mano con gente que sí que pueda saber. Oye, pues estupendo. Luego volvemos ahí con algunas preguntas más. Raúl, ¿qué tal? Hola, buenas Javier, un placer. Raúl López, que es Country Manager de CoinMotion en España. Oye, a ti Raúl, que ya te conocemos aquí, te pregunto ya directamente, vamos al grano. Oye, ¿qué ha cambiado en este 2021? Tú que también llevas tiempo en todo este ecosistema. ¿Cuáles son los drivers que crees que nos han puesto en otro nivel, en otra velocidad, de cara a lo que vamos a luego comentar después y que tendremos para 2022? Vale, voy a intentar ser breve, así podemos hablar de muchas más cosas, porque siempre es interesante intercambiar opiniones, ideas. Yo creo que una de las partes más importantes que impulsó, lo que estamos viviendo en 2021, ha sido, por desgracia, lo que ocurrió con la aparición de la pandemia. Entonces, en el 2021 creo que ha sido reflejo de todo lo que se estuvo sembrando en el 2020 y que una de las principales razones podría ser la aparición o que las instituciones empiezasen a invertir en criptomonedas, viesen realmente una oportunidad, viesen realmente que se podría invertir y que realmente haya rentabilidades importantes en el mercado. Realmente 2021 está plagado de noticias súper interesantes, como por ejemplo que Coinbase se indexara en Nasdaq, que fue realmente una gran noticia. Bueno, MicroStrategy, toda la cantidad de bitcoins que posee ahora mismo, aproximadamente 114.000 bitcoins, que un país como El Salvador realmente tomase o tuviese como manera cooficial el bitcoin. El primer ETF de bitcoin también ha sido este año y luego hemos alcanzado precios históricos en bitcoin, ethereum, etc. Por lo tanto, yo creo que 2021, si pudiésemos haberlo pensado en diciembre del año pasado, vamos, no nos podíamos imaginar todo lo que ha ocurrido y por supuesto lo que está por llegar. Y por último, que se me olvidaba, pues recientemente ayer, bueno, que Coinmotion lanzó, o ayudó a que se lanzase el primer videoclip financiado íntegramente con bitcoins en el mundo y que bueno, que es un ejemplo más como que realmente las criptomonedas, aparte de que pueda ser un producto de inversión, que tiene un uso que se puede utilizar directamente en el día a día. Está claro, gracias Raúl. Oye, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, caballero. Muchas gracias. Álvaro Algañiz, que es cofundador y CEO en Onis. Oye, nos habla Raúl de esa institucionalización, ¿no? Que se ha producido en todo el entorno de los activos digitales y ya que tú también tienes una pata aquí en España, ¿eso se está produciendo, se está viendo, habéis notado desde Onis, esa llegada masiva también de ese tipo de inversor? Sí, totalmente. Al final parece que solo, ¿no? A nivel institucional solo ocurren cosas fuera, pero aquí también. Sí que es cierto que, o al menos de forma pública, ¿no? No solo se mueve todo más entre redes internas de momento, pero sí que se están moviendo muchas cosas, sí que están ocurriendo muchas cosas, que además, por suerte, pues a través de Onis, estamos tratando de incentivar y ayudar a que ocurran y que muy probablemente durante 2022 veremos gran parte de ellas. Pero vamos, sin ninguna duda que la institucional, tanto fuera como aquí en España, tiene interés, está haciendo cosas, se está posicionando y está listo y preparado para lo que viene. Oye, ¿y qué viene para 2022? Ya rompemos ahí un poco el hielo. ¿Qué crees, cuáles son los grandes drivers, los grandes puntos, grandes tendencias que vamos a tener que vigilar de cerca para el año que viene? Para mí, uno de ellos es, sin duda, el lanzamiento de productos. Más allá de, obviamente, por supuesto, seguiremos viendo como grandes players del sector clásico convencional del mundo de la banca y financiero empiezan a ofrecer compra-venta, pero muchas más cosas. No solo se están quedando allí. Estamos, por ejemplo, nosotros, nuestro día a día ya estamos viendo mucho interés desde el mundo institucional en lo que yo llamo esa segunda generación, ¿no? Todo lo que viene de la mano de DeFi, esos productos que generan, pues, inversiones de perfil pasivo, ¿vale? No tanto directo, quizá, que, oye, hasta ahora estaban quedando un poco más relegadas, digamos, a los early adopters, los que no hemos llamado así, o a los lovers del mundo cripto, ¿no? Que estábamos entrando ahí en masa y en un perfil más retail o más individual, pero que han detectado rápidamente desde el perfil institucional, oye, aquí hay mercado, que aquí hay un gran interés, que además están surgiendo productos y protocolos muy interesantes que pueden dar pie, oye, a ofertas de un valor bastante, con un gran valor añadido, dentro además de las ofertas de productos que ellos ya tienen y que, según duda ninguna, empezaremos a ver en los próximos meses. Oye, y vosotros que estáis también metidos en sandbox, en distintos proyectos, el tema de la tokenización, hay que ponerlo sobre la mesa, es decir, que ya no va todo esto de Bitcoin y de Ethereum, que también, sino que se está abriendo, ¿no? Gracias a esa tecnología subyacente, pues una nueva, vamos, nuevos negocios, nuevos modelos de negocios que unen además, ¿no? La parte clásica con la parte cripto. Efectivamente, al final, como yo digo, muchas veces no se está inventando la rueda, pero sí que se está optimizando la forma que había de ofrecer muchos productos, que hasta ahora, como tú bien dices, son del mundo convencional financiero, creo que hoy, al implementarle los modelos de tokenización, al implementarle la tecnología subyacente de la blockchain, empiezan a tomar otro rigor, otro ámbito, y que, bueno, el potencial empieza a ser enorme y, de nuevo, por supuesto, que veremos cositas ahí que ya no solo a través del sandbox, sino fuera, que se están gestando. Muy interesante. Oye, Raúl, por volver a ti un poco, y yo creo que esta pregunta os la voy a hacer a los tres, ¿no? ¿Cuáles son, para, vamos, bajo tu punto de vista, de Common Motion, esas grandes tendencias que no podemos perdernos en 2022? Bueno, diría a nivel personal, en el sentido de que yo tengo, no sé, una expectativa, a ver qué es lo que va a ocurrir cuando realmente se produzca la implementación de Ethereum 2.0, qué es lo que va a suponer este gran cambio que llevamos esperando durante todo ese tiempo que se está haciendo la transición desde el 1.0 al 2.0, qué va a suponer en el mundo DeFi, y, bueno, realmente, si lo que está puesto sobre el papel, pues, luego, cómo se va a trasladar en el mundo real, por decirlo de alguna forma. Eso es una de las apuestas personal que tengo y que, la verdad, tengo mucho interés. En segundo lugar, yo considero que en el segundo, bueno, en este segundo, en 2022, posiblemente vamos a ver un rally alcista muy importante. Realmente no te puedo decir cuándo va a ser, si lo supiese, pues, la verdad que estaría ahí esperando el mejor momento, pero considero que en el 2022 va a haber un rally alcista muy interesante teniendo en cuenta la teoría del stock to flow y viendo los diferentes patrones que se han ido sucediendo a lo largo de la historia del precio de Bitcoin en relación con Halving. Y, bueno, la verdad que también habría que ver a nivel España, ya que a finales de enero de 2022 todas las empresas que quieran ofrecer los servicios de criptomonedas tienen que estar registradas a través del Banco de España, pues también yo creo que va a suponer un cambio importante a ese nivel que, bueno, desde Finlandia desde el 2019 ya estamos regulados, pero yo creo que también a nivel institucional, a nivel en España, igual que le has preguntado Álvaro, yo creo que va a dar más seguridad o confianza en que las instituciones quieran dar el paso una vez que ya, bueno, este registro pues ya esté habilitado o que ya se puedan registrar ese tipo de empresas. Está claro, está claro que eso es un tema importante. Fíjate el tema de BVA, ¿no? Que empezó, ha empezado en Suiza, vamos a ver ahora hacia dónde lo lleva, ¿no? Esa cuenta Iván unida a un wallet empezó con Bitcoin, incorporó Ethereum, se comunicó además de forma interesante, Santander que hizo ahí sus pinillos, aunque bueno, luego lo ha matizado, pero bueno, sin duda alguna que estamos ante un gran cambio. Oye, Sergio, y vosotros, por también poner ese punto final a esta pregunta, ¿qué crees que es lo que va a tener así como más relevancia en 2022? Bueno, pues yo comparto un poco inquietudes también con Raúl, con lo que ha dicho del tema de Ethereum, para mí personalmente es algo que me gustaría estar muy pendiente y vamos, de hecho, nosotros, yo personal y en la empresa estamos muy pendiente de lo que está pasando porque creo que como modelo para las DEFIs y para todos los proyectos que van a venir asociados a esa financiación descentralizada, por así decirlo, es algo que es importante seguir. El tema de las regulaciones también me parece que es algo muy importante, de hecho, nosotros, bueno, nosotros venimos regulados por la licencia que nosotros tenemos en Estonia, aunque aquí también tenemos ya hecho todos los registros del Banco de España y demás. Había una regulación que se iba a implantar en Europa, la MICA, pero que creo, creo que de momento no se va a a registrar porque, bueno, entiendo que bajo el punto de vista de los gobernantes a día de hoy hay otras cosas que les interesan más que esto o bajo nuestro punto de vista, pero bueno, yo entiendo que cada país poco a poco está adoptando nuevas medidas y que benefician a los que de verdad quieren hacer las cosas bien. Eso por un lado. Y por otro, nosotros que estamos muy metidos en invertir en otros proyectos y en personalmente, por así decirlo, nos gusta bastante la idea de los metaversos. Creemos que este año, el 2022, los metaversos están trayendo, aparte de los tokens no fungibles y todo esto, pero sobre todo los metaversos están trayendo no solamente puestos de trabajo nuevos, que hasta a día de hoy nadie ha podido tener un puesto de trabajo virtual 100%, por así decirlo, y creemos que es una apuesta a seguir muy de cerca. De hecho, nosotros, una de las ideas que nosotros tenemos para este año es tener una oficina nuestra en el metaverso y bueno, y probar con la nueva, una de las nuevas tecnologías que se está implementando con inteligencia artificial y demás poder ofrecer a la gente una ventana abierta a algo que a día de hoy es prácticamente desconocido y que solamente se conocía a través de un videojuego, nada más. Oye, pero ahí Sergio me surgió una duda, ¿no? Antes nos decías que oye, pues que estáis construyendo esa plataforma un poco para acercar todo el entorno de los criptoactivos a los inversores, ¿no? Que están llegando para que tengan más formación, más conocimiento, lo cual tiene pues toda su lógica y que además comparto y que de hecho me ocupo de parte de esa divulgación, pero ahora me saltas al metaverso, entonces de repente digo, ostras, no es muy rápido todo lo que está pasando y eso no genera una brecha si quieres tecnológica o de conocimiento entre unos pocos que estamos hasta haciendo networking en metaversos y estos que están entrando, ¿cómo se gestiona todo eso? Sí, a ver, esto hay que dividirlo evidentemente, no podemos no podemos tratar de la misma manera a una persona que acaba de entrar que a una persona que lleva cinco años como nosotros igual, nosotros cuando empezamos éramos tres personas a día de hoy somos 24 personas te puedo asegurar que la gente que entró al principio sabía lo justo a día de hoy esa gente está formando a la gente que entra nuevo porque, bueno, es un mundo que se mueve muy rápido pero es un mundo que es necesario ponerse en marcha cuanto antes mejor ¿cuál es nuestra idea? que la gente que no sabe nada va a tener una especialización distinta que la gente que ya está dentro es gente que ya lleva mucho tiempo que ya lleva mucho tiempo invirtiendo que conoce cómo funciona la tecnología blockchain en muchos casos gente que ya ha perdido y ha ganado seguramente y es gente con la que parte del equipo puede tener más 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 confianza por así decirlo porque se va a hablar de un tú a tú y hay gente a la que hay que como te decía antes hay que llevarle de la mano y explicarle desde cero qué es entonces es tener una ventana más grande y coger no clientes porque realmente a nosotros no nos interesa coger clientes en un metaverso porque esa gente ya sabe de esto nosotros no vamos a coger clientes ni nada simplemente es adaptarnos a lo que dentro de unos años va a ser una 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 oportunidad nueva es decir tener una una ventana en un mundo que a día de hoy se está construyendo claro oye ahí Raúl cómo os preparáis vosotros para toda esa nueva gama si quieres de servicios de productos que vais a tener que ir poco a poco incorporando incorporasteis la parte de los depósitos hace no mucho es decir que yo puedo al final obtener con USDC un tipo de interés cómo os vais adaptando a todo esto de cara al 2022 todas estas oportunidades que van surgiendo porque también entiendo que vuestros inversores igual que nos decía Sergio que nos van demandando los que ya saben cada vez más cosas Sí bueno en nuestro caso y como te decía antes de empezar la reunión ya estamos planificando preparando 2022 no paramos sí que es verdad que nosotros antes de realizar o incluir nuevos servicios pues analizamos correctamente el mercado evaluamos qué necesidades tienen los clientes hacemos encuestas y preguntamos también a nuestros clientes qué es lo que necesitan etcétera antes de implementar un servicio el tema del metaverso NFTs etcétera de momento vamos estamos estudiando no puedo concretar nada de momento si vamos a realizar algo al respecto pero sí que es verdad que nosotros en cierta manera nos focalizamos principalmente pues en empresas instituciones y bueno el hecho de haber empezado o tener en cuenta la gran evolución que ha tenido Notify obviamente nos ha llevado a que principalmente el año que viene podamos ampliar o fortalecer esa parte de productos hacia ese sector el tema estamos garantizados con criptomonedas como has comentado la cuenta remunerada que tenemos en USB Coin incluso también obviamente vamos a ampliar la cantidad o el número de criptomonedas que ofrecemos ahora mismo que se pueden comprar dentro de la plataforma también hay que tener en cuenta que estamos detrás del regulador y en algunos aspectos podemos innovar pero hay algunas veces que tenemos que estar muy en contacto con él explicar un poco qué es lo que queremos dar el paso que queremos dar por qué lo hacemos etc. Es cierto que bueno que a veces puede ser que la regulación frene ciertos desarrollos pero de cierta manera mientras que no ahogue un desarrollo pues es necesario también al final hay que pensar en la protección de los usuarios pero siempre que haya un equilibrio claro oye y Álvaro ¿cómo ves tú todo esto que estamos hablando de regulación que me consta que tenéis ahí un equipo trabajando duro en esa parte ¿cómo ves todo esto en los NFTs de todo lo que nos trae lo que hablamos con Sergio de Metaverso ¿cuál es tu visión si quieres con todos estos grandes temas que son sin duda bajo mi punto de vista también los que van a pegar más fuerte en 2022? Pues para mí la verdad es que lo definiría como equilibrio al final obviamente igual que como decía Raúl estamos obligados a ofrecer unos mínimos a tener que tratar con los reguladores para pues oye también irles explicando cómo es normal de qué va todo esto para que esas garantías regulatorias puedan ir moldándose a cómo funciona a toda esta nueva realidad a estos nuevos mundos a estos nuevos metaversos que están existiendo pero a su vez estamos en la obligación empresas como nosotros de ser la vanguardia de estar ahí de estar empujando de estar al día en pues en metaversos y trabajar como por ejemplo nosotros estamos haciendo con Decentral con Desunbox con protocolos de DeFi o de NFTs y ser quien va digamos de forma proactiva por supuesto con esos proyectos a presentarlos también ante los reguladores para que esa regulación oye dentro de que tienen un timing y unos procesos muy estipulados pero ir como yo digo ir empujando las líneas rojas cada vez de una forma más amplia para que ir dando cabida de una forma oye con seguridad con acierto regulatorio y normativo pero ir metiendo y dando cabida a todo esto que está surgiendo de la mejor forma posible dentro de las regulaciones que permitan garantizar los servicios al ciudadano de a pie que al final es de lo que va de que esto obviamente permitamos una libertad permitamos tener acceso a todas estas oportunidades que genera el mundo cripto en sus diferentes variantes Stables, NFTs DeFi Metaversos etcétera pero también haciéndolo de una forma correcta y de una forma acorde a bueno pues son los mínimos de calidad y creo que está como digo en nuestra mano el por un lado traducir o ir ayudando a los reguladores a ir tomando un poco el tiempo y la medida de estos nuevos mundos y segundo a ir empujándolos cada vez más allá y a ir abriendo y ampliando esas franjas rojas que tenemos a día de la regulación Y oye Álvaro si se produce un Crypto Winter que bueno Raúl ha sido muy positivo ahora os pregunto también a vosotros como lo veis pero si viene un Crypto Winter ¿eso cómo puede afectar a toda esta áurea de desarrollo a los NFTs a los metaversos que estamos comentando? Porque bueno recordamos tú y yo que lo hemos vivido de todo lo que fue las ICOs lo que fue toda la caída y que se paralizaron muchos proyectos aunque bueno realmente no se paralizaron sino que salieron del interés si quieres más inversor más reposicionamiento ¿cómo puede afectar un movimiento un ciclo bajista? Que yo ahí difiero de lo que dice Raúl pero bueno luego lo discutimos ¿cómo puede afectar un poco al desarrollo de todo esto que estamos comentando? Bueno al final creo que como ocurrió como bien dices como ya ocurrió hace unos años al final genera un efecto de filtrado o de segmentación natural si lo quieres llamar así de oye quienes están fundamentados en algo coherente con unas estructuras firmes de proyectos o propuestas que no lo son que realmente oye pues han han tenido mucha cabida gracias al al tirón al bus a como lo queramos al humo si lo queremos llamar así pero que como bien dices a la hora de un mercado bajista pues se tambalean porque esos pilares que se suponían que eran muy resistentes no eran tales un poco creo que el mundo sería ese la situación en la que nos encontraríamos sería esa respecto a todos los proyectos y la cantidad enorme de proyectos sin gente que está fluyendo recientemente respecto a lo que es la industria bueno creo que saldría reforzada al igual que ocurrió la otra vez si que obviamente se ralentiza mucho la innovación pero al final es evolución natural al final tienen que caer unos cuantos para que se mantengan los mejores y sobre estos inventemos un futuro mucho mejor ¿no? por eso creo que esa selección natural que si se diese ese caso se generaría o desde mi humilde opinión se generaría sería algo muy positivo para el futuro porque ya no solo nos indicaría el camino de que tipo de proyectos hay que seguir sino algo mucho más importante saber qué cosas no hay que hacer y qué estructuras no hay que seguir también es igual de importante ¿no? oye aquí hablando de selección antes lo ha mencionado Sergio que han crecido enormemente dentro de Ubita votos también estáis contratando más gente estáis creciendo como locos y hoy veía que se estaba poniendo un poco en jaque ¿no? se comentaba como ese talento como los buenos profesionales estaban saliendo de empresas como Google para irse a proyectos cripto es decir que hay como un movimiento de ese buen talento que fue el que impulsó la web 2.0 si quieres hacia la web 3.0 eso ¿tú estás de acuerdo con esa idea? y también viendo que tú estás creciendo como vamos sí sí al final yo a ver yo por ejemplo yo vengo de la yo cuando empecé profesionalmente en el mundo laboral yo empecé en el mundo de las startups en lo que es la web 2.0 y ya viví un poco también esa migración de las multinacionales hacia las startups que con el paso del tiempo y el crecimiento de esos proyectos se han convertido obviamente en multinacionales y bueno pues al final el talento más disruptivo el talento innovador siempre busca nuevos retos en este caso ese mundo de la web 2.0 puede que no es que esté obsoleto pero bueno al final sí que ya empiezan a generarse estándares que son muy replicables y bueno pues este talento busca nuevos retos busca nuevos challenges a los que acometer y ve que ahora mismo pues el mundo cripto es el que puede proveerles de esos retos de esos proyectos con fundamento que estamos comentando que les plantea oye un futuro y unos proyectos interesantes ya no solo a nivel de compañías o a nivel de soluciones sino a nivel de tecnología ¿vale? porque aquí se está creando como decía antes somos la vanguardia o tenemos que ser la vanguardia y eso implica que el talento tiene que estar en nosotros porque no podemos competir en cartera seguramente con un Google ¿no? no podemos fichar ahí tienes que vender otras cosas filosofía mentalidad formas de trabajar formas de asumir y atacar esos retos la agilidad que tenemos cada uno de nuestros equipos y eso es algo que sí que se está dando que sí que están encontrando y que nosotros de hecho es una de las partes con las que ahora mismo pues estamos atraiendo más talento ¿no? esos retos y esa filosofía al respecto de las empresas en las que muchos de ellos estaban claro oye Sergio ya nos acercamos a los últimos 5 o 6 minutos y quiero preguntarte también ¿cómo ves tú esa creación de valor a nivel de los activos clásicos lo que estábamos comentando Raúl que era alcista Álvaro al final no le he preguntado para no ponerlo ahí en aprieto pero a ti sí oye ¿tú cómo ves el criptoespacio en términos de lo que puede ser los precios ¿no? ¿crees que estamos ante ese cripto winter que muchos están ahí vaticinando o que como Raúl ¿crees que todavía queda recorrido en esta pata? bueno yo como me echaría piedras sobre mi propio tejado si digo que estamos en un ciclo bajista o estamos en un ciclo winter como le llaman a todo esto un cripto winter yo lo que creo es que siempre a final de año siempre se ve movimientos porque vencen muchos futuros vencen muchas criptomonedas que tienen están estalqueadas sobre todo a final de año por gente por inversores que dicen bueno yo estalqueo esto durante un mes o dos meses porque llegan las navidades porque llegan tal y eso ahí hace que la gente se vuelva un poco loca con la economía sobre todo en estas épocas creo que el mercado financiero tanto el tradicional como el cripto ha sufrido en estos últimos 15-20 días una bajada por todo el tema del COVID sobre todo pero tú miras cualquier bolsa ya sea la española la francesa americana y todas están teniendo están teniendo ciclos bajistas ahora mismo pero yo no me volvería loco yo tengo muy claro que el 2022 va a ser un año ya no solamente por los precios en los cuales yo no me puedo no me quiero meter en decir esto va a costar esto va a costar esto otro pero sí que creo que cada vez hay más inversor y cada vez se está educando más a la gente en este tipo de economías y considero que el año 2022 va a ser un año muy bueno para la criptoeconomía no tanto a lo mejor para la tecnología por así decirlo porque la tecnología al fin y al cabo bueno sobre todo la tecnología que está asociada a las criptomonedas es decir la blockchain tiene muchos años aunque se ha conocido recientemente sobre todo por el tema de bitcoin pero la blockchain como tal se utiliza desde hace muchos años de hecho IBM Google todas estas empresas desde el año 90 los 90 2000 ya se utilizaba esta tecnología y a día de hoy lo que creo es que salvo Ethereum que es la única que está haciendo esos cambios el resto están copiando modelos que tienen otras entonces creo que hay alguien que tiene que dar un giro e implementar algo que sea más fácil a la hora de la programación por así decirlo pero en cuanto a tema de precios en cuanto a tema de inversión considero que el año 2022 va a ser un año muy bueno pues oye última pregunta Raúl voy contigo oye que tareas de fin de año le recomendarías a un inversor yo siempre digo que al final yo soy inversor pasivo pero soy activo porque creo que hay ciertas ciertos hitos que hay que ir cumpliendo como el tema de rebalancear un porfolio como el tema de ver tu tema fiscal aquí no nos olvidemos que los criptoactivos tributan y vaya si tributan pase lo que pase compres pases de ETHER a audio y de audio a SHIBA todo eso al final tiene su tributación ¿cuáles serían por tanto esos consejos ahora que nos quedan todavía unos cuantos días de 2021 para esas tareas digamos de última hora? Bueno realmente uno de los principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta bueno principales o uno de los que tenemos que tener en cuenta por ejemplo el modelo 620 aquellas personas que el día 31 de diciembre tengan en sus carteras un valor superior a 50.000 euros fuera de España pues esa parte tenemos que informar de ella si no recuerdo mal creo que es por marzo cuando se tiene que presentar pero tenemos que estar atentos el día 31 de diciembre cuál es el valor que tenemos en nuestras carteras ¿no? y luego por otra parte pues yo creo que no es que haya que hacerlo únicamente a finales de año yo creo que a lo largo de todo el año hay que estar atento a las noticias o si estamos invirtiendo en diferentes proyectos estar muy atentos como siempre digo al roadmap a cambios o a modificaciones o a mejores que se quieren hacer dentro de los proyectos porque si nos vamos adelantando o tenemos conocimiento de este tipo de cambios que se van a modificar o que se van a producir nos pueden dar pistas en qué momento es bueno invertir o en qué momento es bueno salir y luego otra recomendación que es que suelo hacer también es diversificar es decir si a lo mejor como has comentado antes echar un vistazo es decir a ver cómo se encuentra mi cartera la tengo correctamente diversificada ¿no? porque a la hora de que bueno se produzca una caída pues si siempre lo tenemos diversificado pues minimizamos las pérdidas si no lo tenemos muy diversificado pues nos podemos llevar a algún susto ¿no? y bueno pues principalmente esos serían algunos consejos que daría ahora mismo a estos últimos días o semanas de 2021 claro y tú Sergio ¿qué añadirías a esta pata? para ya también ya cerrar la ponencia de hoy en cuanto a qué exactamente un poco esto ¿cuál son? o sea ¿qué le dices a esos inversores a estos que os han estado acompañando en Ubita esos que llevas de la mano ¿no? que me decías oye pues llega a final de año pues eso pues muchas veces lo estamos viendo lo has comentado ahora tenemos vencimiento de futuros tenemos vencimiento de hecho bueno estaba viendo que el strike ahora mismo que se está apostando el de máximo dolor está en la zona de los 48.000 para Bitcoin pero sin hablar de los precios sino de oye pues yo tengo yo he metido 1.000 euros ¿vale? equivalentes para en Cryptoassets que hoy valen 1.200 ¿vale? entonces ya mi porcentaje de riesgo ya no es un 1% o un 10% es un 12% entonces ¿qué hago? me quedo quieto asumo que tengo más riesgo o tú eres que piensa que oye que ajustate vende una parte y vuélvete a tu posición inicial yo en esto como a la gente que me pregunta yo le digo mi opinión mi opinión es siempre sobre todo en este mismo en este momento siempre es a largo plazo evidentemente si tú ahora sacas un beneficio de todo lo que has tenido durante este año o vamos a poner este último trimestre o este último semestre que sobre todo ha sido un semestre bueno a pesar de que haya sufrido una bajada yo recomiendo que si tú has sacado un beneficio vende una parte y la otra la diversificas es decir la parte que has vendido en la cual has sacado un beneficio esa te sigues apostando porque a largo va a ser posiblemente una apuesta segura y el resto lo diversificas en varios proyectos proyectos que yo creo también que a día de hoy pueden funcionar sobre todo lo que pasa que hay que estar un poco metido y hay que saber un poco cómo entrar porque no es fácil entrar en este tipo de proyectos no es entrar en una casa de cambio invertir sino que lleva detrás un poco de hay que saber un poco me metería en DAOs en DAOs que cada día están más avanzadas tecnológicamente pero que te permiten invertir muy poco capital por así decirlo DAOs que te permiten meter 200 euros 300 euros y que si los proyectos son fuertes es decir si detrás hay una empresa que está cada vez pues sacando más más proyectos más tecnología implementando cosas y que tienen un roadmap claro pues son monedas y son criptomonedas que evolucionan muy rápido muy rápido sí que tienes que meter un capital muy pequeño pero hacen un por cuatro un por cinco un por seis en muchos casos y sobre todo esto si son DAOs que están bien bien preparadas y tienen regulación por parte de algún regulador en muchos muchos aspectos te pueden dar mucho beneficio perfecto pues Álvaro acabo contigo a ti te voy a pasar otro tipo de pregunta también para cerrar todo esto que estamos abriendo oye cuáles son los retos que se os presentan que se presentan para el entorno de los cierto activos para 2022 hemos comentado un poco por encima esos nuevos modelos hemos hablado del tema regulación de pasada pero ya un poco por cerrar por dar esa esa pincelada final cuáles crees que son realmente esos digamos esas etapas que hay que que hay que ir subiendo para avanzar en este cripto espacio aquí es bueno es un poco mi contestación un poco también acorde a mis compañeros de acorde me refiero a la pregunta que tenían ellos es empezar a diferenciar valor de precio vale creo que es algo muy importante en tanto a todos los niveles tanto inversor retail como a creadores de la industria que están generando nuevos protocolos creo que es lo que acaba diferenciando un proyecto un producto del resto es que no solo sea precio sino que tenga valor que aporte un valor que tenga una lógica detrás que le permita estar ahí si nos llevamos al mundo digamos o de las verticales que comentábamos antes tenemos NFTs metaversos regulación todo eso tiene factores comunes al final metaversos va a haber muchos o está ahí proyectos hay muchos proyectos que están haciendo de este entorno hay muchos proyectos que están asociándose al tema de Solana por ejemplo de NFTs como Solana me refiero hay muchos temas de regulación ahora mismo que comentaba además Sergio tenemos Mica tenemos Dora tenemos el registro en este caso en el caso de España del Banco de España infinidad de cosas diferenciemos qué cosas son las que aportan valor que eso es muy diferente a si el precio sube o el precio baja en los mercados al final si somos capaces en una industria de generar protocolos o productos en caso de que seamos institucionales que están entrando en el mundo cripto que realmente aportan un valor me permito el lujo de decir que va a dar igual si la tendencia es bajista o alcista en un mercado ya que estaremos apalancados en cualquiera de esas posiciones ya que el valor no se negocia sino que el valor se ofrece así que eso es un poco mi de cara a 2022 lo que propongo oye pues nada pues muchas gracias Álvaro Alcañí desde Onis que pases buenas fiestas nos vemos el año que viene un gran placer y muchas gracias feliz año y feliz navidad a todos exacto Raúl López de The Code Motion igualmente te quedas ahí estás en España o te vas para el norte de Europa estuve en noviembre Finlandia esta fiesta la voy a estar aquí en España y a lo mejor a primeros de año estaré unos días también allí por Finlandia pues nada oye muchas gracias y que pases eso también buen fin de año y Sergio Valix desde Ovita oye muchísimas gracias que os vaya bien también pues todo este este desarrollo que estás haciendo oye me ha quedado una pregunta y Sergio una curiosidad personal aprovechando ahora que no lo escucha nadie ¿has colgado tu bata de médico o sigues ejerciendo? sí sí no está colgado ya desde hace unos años la has colgado la has colgado para dedicarte al criptospacio entonces de momento sí de momento sí pues nada oye criptocardio ahora criptocardio Sergio pues muchísimas gracias a los tres y a ustedes pues también agradecerles este tiempo ya lo saben aprendan siempre formación formación luego solamente acción pero todo lo que se nos abre a nivel laboral lo han visto que están empresas españolas startups bueno ya son más que startups porque ya pues 30 y pico empleados en Ubita por ejemplo pues nos hacen ver que por ahí vienen los nuevos empleos los nuevos módulos de negocio y estos no los podemos perder en 2022 pues más allá de los precios como decíamos sin duda alguna que traerán más innovación más desarrollo y también nos van a requerir estar atentos y estar formados por eso aprovechen síganos aquí en Estrategias de Inversión que seguiremos informando trayendo a los mejores expertos para avanzar como siempre en conocimiento felices fiestas hasta la próxima